Bien, y ahora en la entrevista en JN Noticias vamos a hablar sobre el adelanto de elecciones en la Comisión de Constitución y los nuevos escenarios políticos. Para ello estamos con el analista político y abogado constitucionalista Erick Urbina. Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto poder conversar con usted. Bien, señor Erick Urbina, por favor, tras este rechazo de reconsideración del Pleno del Congreso y que vuelve a Comisión de Constitución un proyecto de adelanto de elecciones, por favor, para que la ciudadanía pueda conocer en qué estado está este adelanto de elecciones, si es que vuelve a fojacer o cuál va a ser el procedimiento en este grupo de trabajo. Bien, al tratarse de una reforma de la Constitución, tiene este que primero ser dictaminado por la Comisión de Constitución. Ahora mismo están analizando el último proyecto que fue enviado por el Poder Ejecutivo para primero ver cuáles serían los términos y condiciones de este adelanto de elecciones y con un dictamen favorable de la Comisión de Constitución se trasladaría este debate al Pleno del Congreso de la República. Inicialmente esta comisión no podía volver a discutir este tema en tanto y en cuanto el Pleno del Congreso lo había mandado al archivo en más de una oportunidad. Sin embargo, este mismo Pleno del Congreso decidió hacer una excepción y permitir a la Comisión de Constitución que vuelva a discutir sobre el tema. Yo creo que en atención al clamor popular y a la inestabilidad política en la que vivimos. Correcto. Y en esta Comisión de Constitución que se va a ver nuevamente este tema ya que se ha aprobado para que pueda ser visto, ¿hay posibilidad de que se cambie algo del texto este proyecto que ellos tienen? ¿Van a volver quizás a llamar a especialistas para que puedan ver el tema de adelanto de elecciones dentro de la Comisión de Constitución? Sí. La Comisión tiene total autonomía y por lo tanto puede hacer las variantes que considere sobre el texto que ha propuesto el Poder Ejecutivo. Podría incluso modificar la fecha, ¿no? Seguramente va a llamar primero a los órganos encargados de organizar las elecciones. Estamos hablando del Curado Nacional de Elecciones, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil y también la Oficina Nacional de Procesos Electorales para que primero ellos, que son los que van a tener finalmente que ejecutar esta decisión, pues planteen cuáles serían los escenarios, cuáles son los plazos que se requieren y demás necesidades. Posterior a ello, es probable que se inviten algunos expertos en la materia, pero ya han recibido a más de uno. Esta comisión ha escuchado a muchos expertos en materia electoral y constitucional, así que yo creo que no sería necesario. Obviamente sí es importante escuchar a los titulares de los órganos electorales porque la decisión que tomen va a tener un impacto en el calendario electoral y todo este proceso que se tiene que realizar. Correcto, como usted bien lo ha dicho, en numerosas veces han acudido los titulares de organismos electorales al Congreso, tanto a la Comisión como al Pleno, para brindar su opinión sobre un adelanto de elecciones en una fecha en especial. Pero en este caso, en la que se tenía en mente que era abril del 2024, ¿seguiría en pie todavía que se pueda, pueda ser factible unas elecciones para esta fecha? Yo creo que sería el mejor escenario, puesto que el otro, que era en diciembre del 2023, ya acelera mucho el camino a recorrer y esto podría también poner en riesgo la propia calidad de la elección. No olvidemos que hay unas elecciones internas que se tendrían que realizar previamente, existen varios nuevos partidos políticos que están buscando una inscripción, entonces hacerlo en una fecha anterior a abril del 2024, creo yo, podría perjudicar gravemente el propio proceso electoral. Sin embargo, abril del 2024 es una fecha, a mi juicio, bastante acertada, aún así habría que ajustar algunos calendarios, pero podríamos tener una elección de mejor calidad y con la participación de más actores políticos que están buscando ahora mismo su inscripción. Correcto, bien, en cuanto a fechas, ¿no? En la Comisión de Constitución, como usted bien dice, un escenario perfecto sería abril del 2024 y aún sería posible, ¿ese texto normativo que va a estar en la Comisión de Constitución, tiene algunas fechas para que pueda pasar posteriormente a debate en comisión y luego al pleno? ¿Hay alguna fecha límite que ellos tienen para que pueda darse esto o no existe fecha? La fecha macro es la que la Constitución establece para la reforma de la Constitución, que son dos legislaturas consecutivas. La legislatura inicia dentro de poco, bueno, me parece que ya inició el primero de marzo, perdón, entonces esta se va a desarrollar en principio hasta el 15 de junio y seguro se va a prorrogar por algún tiempo más. La siguiente legislatura suele iniciar siempre el 26 de julio. Entonces tendría que ser esta reforma de la Constitución que contempla un adelanto de elecciones discutido en este primer momento desde ahora, bien, que la Comisión ya tiene en su poder y en su agenda este proyecto y después del 26 de julio. Hay un escenario político que se puede dar también y es desdoblar la legislatura para poder aprobar esta reforma constitucional antes de esperar al 26 de julio. También podría darse, tendría que para ello acordarse en el Pleno del Congreso, ¿no? Esto ya implica digamos más acuerdos que los mínimos para reformar la Constitución. Correcto, estaría en manos entonces de los parlamentarios en este caso para que puedan hacer dicho cambio. Con respecto a la opinión que los organismos electorales puedan dar sobre un adelanto de elecciones, ¿qué tan importante es que los congresistas en este caso puedan tener en cuenta los plazos para que se pueda realizar un proceso electoral? Es muy importante porque son los organismos electorales los que finalmente van a ejecutar el adelanto de elecciones y convocar tanto a la ciudadanía como a los propios partidos políticos a participar de las mismas. El Congreso de la República tiene una gran responsabilidad al reformar la Constitución, pero no va a ejecutar el adelanto de elecciones del Parlamento. Eso lo hacen los organismos electorales. Entonces, escucharlos es de vital importancia, porque una decisión totalmente política que se aleje del ámbito técnico puede llevar no solamente a un proceso electoral viciado, sino también a la propia queja y disgusto por parte de los mismos partidos políticos que ahora mismo tienen bancada en el Parlamento y de otros que buscan tenerla. Correcto. También existe en el Congreso la intención de hacer reformas electorales, ¿no? ¿Hay alguna que sea para usted necesaria contemplar también que se vea en esta legislatura? Mire, hay muchas importantísimas, como el, por ejemplo, retorno a la bicameralidad, el propio evitar, ¿no? En todo caso que, perdón, permitir que se dé la reelección de los parlamentarios y otras más. El tema es si es que se puede conseguir aquello, ¿no? Yo creo que si conseguimos solo el adelanto de elecciones habremos ganado muchísimo. Yo creo que esa debe ser la principal tarea que tengan y sobre ello, pues, que todos traten de poner su granito de arena. Ya lo demás, si lo consiguen, será, creo yo, muy bueno, pero lo veo muy difícil, ¿no? Justo. En todo caso, que consigan el adelanto de elecciones y de repente un próximo Parlamento podría discutir otras reformas pendientes. Correcto. Porque también usted cree que hay predisposición por parte de los parlamentarios en revisar este adelanto de elecciones, ¿lo ha visto usted? La verdad es que no. Yo no creo que haya realmente una voluntad política para adelantar las elecciones, sino ya lo hubiesen hecho, ¿no? Todo lo contrario, a cada uno ha comenzado a disparar por su lado y el no ponerse de acuerdo ha llevado que pasaran tantos meses, estamos ya en marzo y no tenemos un adelanto de elecciones viable. Es más, aunque la Comisión de Constitución ahora va a volver a debatir el tema, nada nos asegura que esto se pueda realizar. Se requieren 87 votos o 66 como mínimo más referéndum y ello implica también ampliar el plazo. Entonces acá los congresistas no creo que tengan la voluntad política hoy. Sin embargo, la voluntad política es algo que va cambiando con el día a día. La población también parece que está mucho más tranquila, pero las encuestas demuestran que sigue esperando que se adelanten las elecciones. Sí, correcto, señor Urbina, y finalmente también este adelanto de elecciones, ¿usted cree que puede hacer una salida a esta crisis que tenemos en el país, constantes protestas y manifestaciones que se están dando a nivel nacional? Yo creo que es un primer paso. Obviamente no va a solucionar todos los problemas ni la crisis política que vivimos. Esto se deberá solucionar en varios años y obviamente partiendo de un acuerdo político. Junto con ello hay necesidades básicas que tienen que ser atendidas y que la población reclama con total justicia y legitimidad. No lo va a poder resolver este parlamento con adelanto de elecciones, pero yo creo es un primer paso que hay que dar. Correcto, es un primer paso como usted menciona que se tiene que dar y es por parte del legislativo en este caso que está en manos este adelanto de elecciones y que se ha visto también posteriormente después de la comisión de constitución en el pleno del congreso. Muchas gracias por la entrevista, señor Urbina. Muchas gracias a usted, buenos días. Bien, nosotros con esta información nos vamos a una breve pausa y volvemos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!